¿Ya hubo una película de tornados con tiburones? ¿Por qué no hacer una con cocodrilos? Se acaba de estrenar esta nueva película de Sam Raimi, bueno, producida por Sam Raimi, llamada Crawl. O como la llamaron aquí en México, Infierno en la Tormenta. La película y la trama son bastante, bastante simples. Trata de una chica que en medio de un huracán en Florida, como pues en Florida son súper comunes los que haya este tipo de eventos desastrosos, tiene que viajar a la casa de su padre para rescatarlo, mientras su padre está atorado en el sótano. Mientras al mismo tiempo, pues está ocurriendo todo este desastre del huracán, pues empiezan a salir cocodrilos que empiezan a invadir la casa. Cocodrilos que salen de las tuberías, porque pues ya es bastante viral saber que en Florida hay cocodrilos en las tuberías. La película es bastante simple y bastante interesante respecto a la forma en la que nos presentan los personajes. Es un poco cliché, porque en el momento en el que nos muestran la primera escena, conociendo qué es lo que hacen los personajes, cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, ya podemos decir, ah, ok, la película va a terminar de esta manera. Sin embargo, a pesar de que es bastante predecible, tiene momentos bastante tensos, bastante bien logrados. La atmósfera que crea esta película es muy bien... está muy bien hecha. Creo que lo más rescatable de la película es ver la forma en la que crea todos estos momentos de tensión, todos estos momentos de terror, todos estos momentos en los que... Además, no solo los momentos de tensión y de terror, también los momentos donde los personajes hablan entre sí, los momentos en los que la protagonista y el papá, pues, dialogan para, pues, mejorar su relación, para ver todo lo que había pasado antes con ellos. Ese tipo de momentos, los diálogos, se nota que hay muchísima, muchísima química entre los protagonistas. Está muy bien lograda esta parte. Sin embargo, la película cae en los mismos errores que todas estas películas blockbuster... Blockbosteras, palomeras, que se estrenan cada verano, hacen... Por ejemplo, vemos como un personaje, de repente un cocodrilo, ¡pum! Muerde su mano. Sin embargo, logra zafarse y logra escapar. Sin embargo, vemos un personaje, pues, con menor relevancia en la trama, un cocodrilo hace lo mismo, le muerde una mano, le muerde un brazo, y, ¿qué es lo que pasa? Se lo arranca. Ni siquiera le da tiempo de luchar o algo, no. Y todas estas... esta condición divina que tienen los protagonistas, pues, en ciertos momentos es bastante repetitiva y arruina un poco la experiencia. Pero esta película, en general, brilla más por sus momentos de tensión y el desarrollo de los personajes, más que por la forma en la que, pues, está estructurada la historia respecto a lo que van haciendo los personajes para avanzar. Porque, si nos ponemos a pensar, casi la mitad de la película, la primer mitad, transcurre en un solo escenario, y lo que logran hacer con ese mismo escenario está bastante bien hecho, la atmósfera está muy bien, realmente sientes mucha tensión, porque en este tipo de películas es bastante común que haya un... un comic relief, un alivio cómico. Sin embargo, en esta película hay ciertos momentos, pero bastante pequeños, y realmente no hay un personaje que sea como el alivio cómico, el que cuenta los chistes para aliviar la tensión, el que hace esos chistes de... Bueno, volvamos con la tensión. No, en esta película no hay un personaje así. Y la película no lo necesita, la tensión está bastante bien lograda. Pero, en general, creo que la película es bastante... estuvo muy bien hecha, creo que... no recuerdo quién es el director, pero... es el mismo director que hizo la película de Horns, la de Daniel Radcliffe. Y, en general, esta película es un director que logra crear todo este matiz respecto a las historias, al ambiente, a los personajes, pero las únicas cosas que carecen en esta película son principalmente del guión. No tanto de la dirección, no tanto de los actores, porque también los actores hacen un muy buen trabajo. Se nota una gran química entre ellos y... Y la actriz, Calle Escodelario, la actriz es bastante... hace un excelente papel. Desde que la vimos en Piratas del Caribe 5, se nota que ella se toma muy en serio, por muy minúsculos o por muy exagerados que a veces sean sus papeles, ella realmente absorbe todo el personaje. Y en esta película lo hace increíble. Así que sí, creo que es una excelente película para ir a pasar el rato. Dura solamente una hora veintiocho minutos y... o una hora veintidós, algo así. Pero se siente muchísimo más. Creo que para una película tan tensa, con tanto terror, porque es como terror y tensión, es como un thriller, para una película así, una hora veintidós está perfecto, y realmente sientes que ha pasado muchísimo más tiempo desde que empiezas a ver la película. Pero en general la película estuvo bastante bien. Si tuviera que dar una calificación, le daría un... ocho. Creo que es una película palomera. No es lo mejor en respecto a cine de blockbuster que hemos visto, pero creo que guarda un poco la... Si bien no es como la esencia completa, sí guarda un poco la esencia de lo que eran estas películas de antaño, como Anaconda, como esas películas de pirañas, esas películas donde los animales son los principales antagonistas, y lo único que queremos ver es una película, pues, de acción, un thriller lleno de suspenso. Así que sí, realmente es una película bastante agradable, y pues, si vas a ver esta película, ya sabes a lo que vas. ¡Como, you son of a bitch! ¡Como, you son of a bitch!